A Uruguay se le escapó la ilusión de clasificar a los Juegos Olímpicos Río 2016. El apoyo de más de 50.000 aficionados en el mítico Estadio Centenario de Montevideo no fue suficiente. Por 2 a 1 Argentina ganó la final del Sudamericano Sub-20 que daba el ticket olímpico. La selección al segundo tiempo se fue para atrás, no atacó bien y tenía que haber atacado a poner más delantero. Aunque Uruguay arrancó ganando 1 a 0, los vecinos rioplatenses consiguieron dar vuelta el marcador. Nos sorprendió el gol de Argentina enseguida, después se nos vinieron, hicieron el segundo gol y se nos cerraron atrás. Despidiéndose de las Olimpiadas de Río, la joven selección uruguaya tiene en el horizonte el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda, para el cual ya está clasificada.